¡Hola! En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer bebidas deliciosas y fáciles en casa. Para esta idea vamos a hacer café bombón. Vamos a llenar un cuarto del vaso con leche condensada, llenamos el resto del vaso con café y dejamos un poco de espacio para poner la leche. Y lo revolvemos. Para esta idea vamos a poner hielos en un vaso, llenamos la mitad del vaso con limonada, ponemos una rodaja de limón y el resto del vaso con té de frutilla. Ahora, agregamos unas cucharadas de azúcar y lo revolvemos. Para esta idea vamos a poner hielos en una licuadora, agregamos una cucharada de café instantáneo, una cucharada de chocolate en polvo, dos cucharadas de azúcar, una cucharada de chispas de chocolate. Si no tienen chispas, pueden cortar una barra de chocolate en trocitos y una taza de leche. Y lo licuamos. Para esta idea vamos a licuar frutillas. Yo usé alrededor de ocho. Y agregamos dos cucharadas de azúcar. En un vaso ponemos las frutillas que licuamos, ponemos hielos, agregamos un poco de Sprite o 7-Up. Y ahora exprimí una naranja y con el jugo llené el resto del vaso. Y lo revolvemos. Para esta idea, en un vaso vamos a poner pomelo y unas hojitas de menta. Lo aplastamos con una cucharada o tenedor para que libere el más sabor, agregamos hielos, ponemos una rodaja de limón y llenamos el resto del vaso con agua con gas o soda. Y opcional pueden agregar dos cucharadas de azúcar. Para esta idea, en una licuadora vamos a agregar seis galletas Oreos y hielos. Agregamos tres cucharadas de azúcar, una taza de leche y lo licuamos. Para esta idea, en una licuadora vamos a poner una banana. Frutillas, yo use aproximadamente ocho, dos cucharadas de azúcar y lo licuamos. Para esta idea, vamos a poner hielos en un vaso, llenamos la mitad con café, ponemos un poco de leche. Dos cucharadas de azúcar y una bocha de helado. Yo estoy usando de vainilla. Y lo pueden hacer con otros sabores de helado. En este yo estoy usando helado de chocolate. Para esta idea, en un vaso vamos a poner mango y lo pisamos con una cuchara o tenedor. Agregamos unas hojitas de menta. Hielo. Y llenamos el resto del vaso con agua con gas o soda. Y opcional, pueden agregar dos cucharadas de azúcar. Para esta idea, vamos a hacer leche de frutillas. Vamos a licuar frutillas. Agregamos dos cucharadas de azúcar. Ponemos las frutillas licuadas en un vaso. Ahora, agregamos frutillas cortadas chiquitas. Y llenamos el resto del vaso con leche de cualquier tipo. Agregamos dos cucharadas de azúcar. Y lo revolvemos. Para esta idea, vamos a licuar duraznos. Agregamos dos cucharadas de azúcar. Lo ponemos en un vaso. Agregamos hielos. Y llenamos el resto del vaso con té. Agregamos dos cucharadas de azúcar. Y lo revolvemos. Para esta idea, vamos a poner perlas de tapioca en un vaso. Giramos el vaso para que el dulce de las perlas se esparza por los lados. Agregamos hielos. Llenamos la mayor parte del vaso con té. Y ahora agregamos leche. Y eso ha sido todo. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte ningún video. Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos. Y en la parte de abajo en la cajita de información, te dejo mi Facebook, Twitter y Instagram donde puedes seguir. Y me van a dar una foto si haces algo de mis videos. ¡Chau!